Rosas, ya no es negro pero negro, de blanco se inspiró. Ya no es que los hijos viven, son juventud de rosas. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esponsa, que Dios te guarda para mí. Eternamente, pues te separar de ti, solo la muerte, amor como este jamás ha de existir. Gracias, señor. Gracias porque me diste una esposa de la cual yo nunca, yo nunca había esperado. Toda la dicha que en el mundo existe me la dio cuando a Dios me pasaba. Y fue toda mi vida de un señor, que vivía bien de la ofrocía, de la uva madura de su boca. ¿Por qué no tengo con qué pagarte, señora? Te doy gracias por esta linda, linda esposa. Mi muñequita de solo lo oye. Ay, ay, ay. Que Dios te guarde para mí, mi linda esposa. Allá están los viejitos que pidan una de esas nuevas parchís que quieren. Tenemos reggaetón, perreo intenso, perreo normal. Por favor, chaparito, gracias.